Indomable, sentimiento indomable, insoportable, inestable, controlable, usable, Tú sabes que se puede mejorar, que se puede entorpecer, que se puede enloquecer del sentimiento profundo, rotundo, Que te hace estremecer, que te hace comprender lo bueno que es vivir, lo bueno que es sentir la naturaleza, Belleza de bellezas, sin torpezas, con simplezas, con humildad, con sinceridad, con equilibrio, con normalidad, Todo, 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 todo cambia, todo, 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 todo es mejor, Todo, todo sentimiento reconforta, se soporta, Y el equilibrio, de comprender la realidad, de saber dónde pisar, de poder navegar, En el desierto, en el mar, en el aire, o en el río, con calor o frío, con nieve o tormenta, Siempre, siempre alerta, siempre, siempre y nunca te desconcierta.